¡Suscríbete al canal! Y es que soy yo, tu víctima, entre tus juegos y esta sociedad Caigo en la trampa sin razón, destroza sueños e ilusión Pasas por alto sin perdón, y solo estoy bajo amenaza Puedo sentir una vez más, como el dolor entra en mi hogar La solución nunca se da, y el dolor nunca se irá Estoy cansado del terror, las tantas vueltas sin control Se oyen los gritos de dolor, y solo estoy Vives tu realidad, en un mundo imperfecto Sueñas con alcanzar, esa luz de tus sueños Dejas que tu admisión controle tu cuerpo Nunca entenderás, que hay gente sufriendo ¡Suscríbete al canal! Vives tu realidad, en un mundo imperfecto Sueñas con alcanzar, esa luz de tus sueños Dejas que tu admisión controle tu cuerpo Nunca entenderás, que hay gente sufriendo Nooo! 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 Nooo!